Empellamos a un rin a nuestros hombres y ellos se empellan hasta sangrar e hincharse. Hervimos vivas las langostas, latillamos al adúltero, cometemos adulterio, desollamos al venado, violamos monaguillos, embestimos a peatones que mueren al instante, morimos al instante. Nos cortamos con láseres las corñas, queramos quemamos los huertos del vecino, nos rajamos los muslos con rastrillos, damos la espalda a nuestras hijas sollozantes cada día del primer mes, del primer grado, para que aprendan a dejarnos. Damos a luz, Nina, damos a luz incesantemente, nos devastamos las cutículas, explotamos montañas enteras, olvidamos casi todo proporcionalmente hablando y decidimos quién y quién no vivirá en el edificio nuevo de departamentos de lujo. Instalamos museos sobre ruinas de aldeas masacradas y paseamos con propósito frente al convulso inhalador de pegamento al otro lado de la calle. Inhalamos pegamento, bebemos hasta decir cosas que no era la intención, introducimos ondas en las tráqueas de nuestras abuelas y encerramos a muchachas en las cajas de las trocas encima de un colchón. Intentamos nuestra piel y perforamos nuestras caras, licuamos hielo en espumas, reventamos caballos, desaparecemos, desaparecemos a otros, mutilamos verbos y dejamos las cosas de la infancia, ignoramos al hombre alguna vez amado y conjugamos el amor en tiempos que no son el presente y nos lanzamos de aeroplanos y fustigamos niños hasta que ya no pueden hablar lenguas nativas y desaguamos el drenaje en el océano y mentimos, Nina, y apretamos en las manos la garganta de lo deseado hasta que manos y garganta palidecen. Lo hacemos. Aunque también es verdad que entamos mantequilla blanda sobre un pan con un cuchillo blando, confiamos nuestros huesos a los conductores de autobuses, nuestras nucas a los estilistas, el óvulo de la oreja a la nublada boca de amantes que pueden o no amarnos, pero que nos tocan como si pudieran. Rosamos la corteza del abedul con los dedos al pasar, compartimos nuestra sangre, distribuimos paletas entre hombres mayores para evitar que se desmayen al terminar, vigilamos los brotes que retoñan de las papas, quemamos el arroz, comemos el arroz, doblamos las puntas de las páginas, buscamos un único rostro en cada rostro pasajero y lo encontramos o no lo encontramos, remontamos arduamente una colina y bajamos el trineo en la colina y cantamos apretando los párpados y cerramos las ventanas al desfile para recostarnos juntos y escuchar lo que decimos y dejar que el fuego doméstico haga lo que quiera con lo que poseemos. El no tener opción no es el punto, anhelamos, confesamos hazañas que no hicimos, lavamos nuestros pies, reímos hasta la náusea, dejamos libre a una tortuga, tenemos la certeza de tener razón. Venimos, que es una forma curiosa de decir que nos alejamos con un gozo que sería desolador de no ser tan gozoso. ¿Se nos dice que primero hay que aprender la alegría para luego soportar la desolación? No. ¿Se nos dice que primero hay que aprender la desolación para soportar luego la alegría? No. ¿Soportamos lo que podemos soportar? No. ¿Ignoramos qué podemos soportar? ¿No es así? No lo sé, Nina, no lo sé. ¿He visto a un colegial tirarse de rodillas en postura de oración o traición o lesión de cartílago en un juego de zócar? ¿Entonces qué es lo que yo sé? ¿He visto a una mujer de edad librándose a la fuerza de un abrazo en un gesto de rencor o desdicha o deseo rebasado o artritis reumatoide o por extrañar a su madre y por viejos terrores que regresan? ¿Y entonces qué, Nina, podemos hacer? ¿Hacemos lo que podemos? No. Yo conozco a un hombre que hace años se demoraba al borde de una autopista para sentir cómo los tráileres pasaban y aquel soplo empujaba atrás su cuerpo para sentir el campo de minas entre la línea amarilla y sus propios pies. La mina, el campo. ¿Cómo llega el cuerpo a donde el mundo le ha dicho que no viaje? Te pregunto. Nuestras elecciones al final son pocas. Amo a este hombre cuyo cuerpo dijo que no deseaba irse y teme a ti que te fuiste. No en pasado, amiga, todavía, perdóname. No sabemos lo que hacemos, así como pasmados ante el maíz verde destellando en el plantillo como un pie sobre la mina. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, Nina, destellamos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.